El ministro de Educación, Rosendo Cerna, y el director general del Instituto Nacional de Salud del Niño, Dr. Jaime Tazaico, inauguraron el aula del Servicio Educativo Hospitalario, con la finalidad de que los niños y adolescentes que se encuentran hospitalizados o con tratamientos ambulatorios prolongados puedan recibir clases presenciales, garantizando así la continuidad de los aprendizajes durante su estancia en nuestra institución. Los menores beneficiados por este servicio vienen de diferentes regiones de nuestro país y recibirán una educación personalizada que además se convalidará para que los estudiantes no pierdan el año escolar, es decir, será reconocida por los maestros y directores de sus escuelas de origen. El Servicio Educativo Hospitalario estará a cargo de un coordinador, una docente y una psicóloga, que también brindará soporte emocional durante el proceso de recuperación. El Instituto Nacional de Salud del Niño genera este tipo de alianzas interinstitucionales para beneficio de nuestros pequeños pacientes. Gracias. 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 Gracias.